La espiral de revelaciones sobre los controles de vigilancia gubernamental sobre los ciudadanos están creando un clima de inseguridad e indignación entre la población estadounidense. De acuerdo con la documentación presentada por los denunciantes del ex empleado de la CIA, Edward Snowden, un programa secreto de la Agencia de Seguridad Nacional permite a los analistas buscar, sin necesidad de autorización previa, a través de enormes bases de datos que contienen mensajes de correo electrónico, conversaciones en línea e historiales de navegación de millones de personas. La agencia cuenta en los materiales de capacitación del programa que se denomina X-KissCore. Los pormenores sobre este programa, detallados por altos funcionarios ante la Comisión Judicial del Senado el miércoles, se suman al intenso debate público sobre la intromisión del gobierno en la vida privada de los ciudadanos. Los reportes confirman las declaraciones hechas por Snowden al diario The Guardian el pasado 10 de junio, los cuales fueron inicialmente rechazados por miembros de la Comisión de Inteligencia de la Cámara. Los materiales revelados sobre el funcionamiento de X-KissCore ilustran cómo los analistas pueden utilizarlo a partir de enormes bases de datos de agencias, tan solo con llenar un sencillo formulario en pantalla y dar una justificación para la búsqueda. La solicitud no es revisada por un tribunal o personal de la Agencia de Seguridad Nacional antes de ser procesado. El programa cubre casi todo lo que un usuario normal hace en Internet, incluyendo el contenido de los correos electrónicos, sitios web visitados y las búsquedas, así como sus bases de datos. De este reportaje de nuestro Wilfredo Cancio Isla con Yelenis Reina, a presentarles a nuestro invitado, el ingeniero electrónico Ricardo Arcia, que tiene una maestría en telecomunicaciones de la Universidad de Essex en Gran Bretaña. Un gusto tenerlo con nosotros. Nos acompaña vía Skype desde Orlando. Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien. Me corrige si estoy equivocado. Por supuesto, siempre se dice la forma ideal de mantener un secreto es no decírselo a nadie. ¿Hay que incorporar y no escribir absolutamente nada en una computadora sobre el tema? Sí, la verdad que sí, Pedro. Pareciera que con este nuevo sistema, KissCore, pues toda esa información va a estar en algún sitio guardada y lista para ser utilizada por el ente gubernamental, por la Asociación Nacional de Seguridad, cuando ellos quieran hacerlo. Ayúdenos a visualizar un poco lo que es el volumen de información que hay en las computadoras, las supercomputadoras, en que se procesa este tipo de información. Bueno, fíjate, básicamente, según hemos leído de toda la información que ha venido, hay alrededor de 700 servidores a nivel mundial que manejan esta información. Y es demasiada información, con lo cual solamente se puede guardar por tres o cuatro días la información global. Y luego cierta información que ellos detectan que es de mayor interés, la guardan, por lo que dicen, hasta 20 o 30 días. Esto, a nivel tecnológico, es lo que tuviera sentido. De hecho, es muchísimo tiempo para guardar tanta información, porque, como entenderás, pues todo lo que se genera lo están guardando y eso es demasiada data para estar mucho tiempo guardada. Estaba leyendo hace poco, lo mencionamos, que en Utah está a punto de inaugurarse un complejo de edificios de la Agencia de Seguridad Nacional. Para enfriar las supercomputadoras, han instalado equipos de aire acondicionado similares a los que había en las torres gemelas para todos los que estaban en esos edificios, que en su momento podían llegar a ser 100.000 sumando las dos torres. Apabullan los números. Sí, sin duda pareciera que, bueno, y esto es un tema que tiene un corte legal más que un corte tecnológico. Tecnológicamente se puede hacer lo que ellos están haciendo. Bueno, de hecho lo están haciendo. Y por lo que estaba leyendo e investigando sobre el tema, que, bueno, como sabrás, la información solamente vino de World Snowden y lo que hemos podido obtener a partir de allí, pareciera que tenemos, están en un segundo paso donde deberían estar, por lo que se lee, están tratando de tener más información tipo videos, tipo información que toma, que tiene más, que pesa más que simplemente correos electrónicos, por ejemplo, o mensajes de voz. Por cierto, menciona a Edward Snowden, Rusia le dio asilo temporal y eso parece contradecir lo que había dicho el presidente Vladimir Putin, que dijo, consideraremos darle asilo si deja de difundir información que perjudique a nuestros asociados estadounidenses. Y resulta que esto que estamos mencionando ahora se difundió ayer y se le atribuye a Snowden. Pero quiero cerrar ese capítulo por un momento porque hay gente que dice, bueno, uno se preocupa de lo que está haciendo el gobierno, están buscando terroristas, a mí eso no me asusta. Sin embargo, empresas privadas están obteniendo toneladas de información sobre nuestras vidas y muchas veces no estamos al tanto de que incluso firmamos una autorización, por ejemplo, cuando entramos en Google, por decir algo así. Sí, de ese tema te puedo comentar un poco. Larry Page, cofundador de Google, él ha estado muy encima del tema de la privacidad. Por ejemplo, igual en Facebook lo han tratado de llevar muy bien. Sin embargo, bueno, el 90% o el 95% de las personas comunes no leemos lo que estamos haciendo. Vemos lo que dice el acuerdo que está allí y simplemente le damos enter y seguimos. Y en el acuerdo lo dice. Entonces, la verdad que es un tema de cada persona saber qué es lo que quiere realmente que se pueda saber de ellos. De hecho, lo normal, la forma que el gobierno normalmente utilizaba para obtener información de este tipo es de la información que consigue de Keyscore es pidiéndole la información a estas compañías, a Facebook, a Google. Y actualmente pareciera que tienen ya otro camino, ¿no? Pero sí, sin duda es un tema importante y es un tema que cada persona debe tomarlo en cuenta y para no quedar con su información totalmente abierta en el Internet, ¿no? Bueno, brevemente una más. ¿Le molesta como persona que sin permiso judicial alguien sentado frente a una computadora pueda revisar información que usted considera confidencial de su vida? Sí, pero le voy a poner unas comillas. Sin duda creo que... Bueno, si lo veo de la manera idealista donde están evitando el terrorismo le digo que no me molesta. O sea, sí lo veo desde el punto de vista de que pueden tomar esa información para perjudicarme, sin duda sí. Pero creo que, bueno, tiene que haber una balanza y ahí, en mi opinión, es un tema de gobierno. Yo creo que el gobierno que tenemos debe decidir cuáles deben ser los caminos y para eso votamos por estas personas y confiar en que lo que ellos están haciendo es lo correcto, ¿no? Ingeniero Ricardo Arcia, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro. Muy, pero muy amable.